Calcular una cuarta proporcional entre 2, 3 y 8 Tenemos tres valores que corresponden a valores de una proporción y nos están pidiendo que determinemos el cuarto valor Ahora nos hablan de una cuarta proporcional porque depende de cómo coloquemos los datos en la proporción vamos a obtener un determinado valor para X Por ejemplo, puedo colocar 2 es a 3 como 8 es a X y determino este valor a través del producto de los extremos y de los medios 2 por X, 2X, 3 por 8, 24 y X entonces vale 24 dividido 2 y esa división da 12 Pero como dije anteriormente, esta es una de las cuartas proporcionales que se pueden obtener porque también podríamos haber hecho la proporción por ejemplo, 2 es a 3 como X es a 8 y en ese caso el producto de los extremos, 2 por 8, 16 es igual a 3 por X, 3X, ¿cierto? es distinto al que habíamos tenido anteriormente y si despejamos X, X es 16 tercios Luego cuando piden calcular una cuarta proporcional uno ordena los datos y coloca la X, ¿cierto? donde estime conveniente y saca uno de los valores en este caso uno de los valores que obtuve, por ejemplo, es 12 y saca uno de los valores que obtuve, por ejemplo, es 12